Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Tobias Reinsdorp, soy holandés. Bueno, aquí entramos. El viejo campamiento de las FARC. Casi no puedes imaginar en una zona así, tan puro, con tanta naturaleza, que fue una zona de violencia solo 15 años pasado. En esta zona fue un campamiento de las FARC de más de 300 guerrilleros que fueron ubicados en toda esta zona, en las montañas. Y se han secuestrado por lo mínimo de 200 personas en esta zona. El ejército ha quitado las FARC con 1.200 élitas de ejército. Fue una operación muy grande. Aquí, aquí es una casa vieja que el FARC ha usado. Y puedes ver que ya todo está como quemado y rompió. ¿Y por qué es? Porque el FARC puso bombas acá. Cuando el ejército llegué, llegó, toda la casa explotó. Y fue un desastre. Mucha gente del ejército se murió. Entonces, eso sí, es una zona post-conflicto. También, el pueblo donde hago el queso fue afectado mucho para este conflicto. Y hoy en día, es una vereda de paz. Y parece que el desarrollo rural y el desarrollo en el campo es esencial para mantener esta paz en el futuro también. Porque sin desarrollo, bueno, y con pobreza estos problemas siguen, ¿no? Y en otros grupos y, bueno, ahora entramos a un bosque que fue usado para el FARC. También para secuestrar la gente. Y, mira, aquí es un bosque un poco redonda. Y puedes ver the wires. Sí, son los restantes. Y la gente dice que aquí fueron capturados gente también de Cundinamarca. Bueno, seguimos a otra parte del campamiento. Aquí llegamos y el campamiento fue mucho más grande. Y siempre fue mucho movimiento de los guerrilleros. Y aquí hay, puedes ver restantes también, allá. Y aquí fue restantes de... Unas medicinas que han usado. Y eso es una casa vieja también. El FARC bombardeó. El ejército bombardeó. Una cocina vieja. Tener cuidado por los restantes. Sí. A mí me parece muy interesante. Es triste la historia, pero es importante de mantener más.